Estamos en esta tarde aquí en la pista de ciclismo, donde nos encontramos con Karen Roca, Néstor Trepo, que están a minutos de arrancar un entrenamiento. Bueno, Karen, contame un poco cómo ha sido tu 2020, que seguramente como atleta, como deportista, ha sido diferente justamente por el contexto de pandemia. Sí, tuvimos un 2020 bastante complicado para los entrenamientos, sobre todo cuando empezó la pandemia. Solamente pude correr dos o tres carreras que fueron en Rosario, fue la última que recuerdo. Después en Lincoln también, que fue la del carnaval, obtuvimos buenos resultados, pero después con el tema de la pandemia ya nos fuimos adaptando. Entrené un mes y medio en mi casa, con unas rutinas de fuerza, que no es lo mismo. Después al volver también como que me costó un poco porque ya se había perdido toda esa parte de correr y tuvimos que volver a empezar de nuevo. Y bueno, acá empezamos con el profe y este año llegó cuatro carreras hechas. Bueno, impresionante que decir eso, ¿no? 2021, pero arrancaste con todo en este año. Y decime más o menos, ¿en qué lugares fueron los que participaste? La primera que participé fue en Junín, en un ámbito rural que no estoy acostumbrada a correr y fue mi primera experiencia después de estar todo un año prácticamente sin participar. Salí octava en la general y segunda en la categoría. Y después, bueno, ya fuimos mejorando. Participé en Capitán Sarmiento, salí primera en la general. Y bueno, primera en categoría también. Después estuve en el provincial de Rosario, que salí quinta a nivel provincial. Y bueno, finalizamos este domingo convirtiendo en San Pedro. Obtuve el segundo puesto en la general y primera en la categoría. Bueno, la verdad que impresionante. Y tenemos que decir, Néstor, que ella hace cuánto, ya que está siendo entrenada por vos y participando en diferentes lugares donde, como podemos ver, le está yendo muy bien. Sí, buenas tardes. Gracias por el apoyo que nos están dando. Si hace tres años va a ser que venimos entrenando y realmente es meritorio porque Karen está trabajando, estudiando y entrenando. Entonces, a veces agradecemos a todos que ella por ahí sabe bien a quienes agradecer, pero bueno, también agradecemos porque a través de la dirección de deporte y la municipalidad, antes que pasara la pandemia, nos daba una beca deportiva. Entonces, estamos tramitando de vuelta para poder tenerla, que nos ayuda en viáticos. Porque, ¿qué pasa? Que a este nivel, cuando uno va mejorando, va en diferentes lugares, Capital, Rosario, y bueno, eso demanda un dinero que es importante. Aunque nos ayudan en los viajes, como es Tapitur, nos está ayudando, nos ha ayudado. Bueno, muy bien. Contanos, Karen, quiénes son tus sponsors, quiénes te están ayudando, porque digo, también se merecen ese agradecimiento, ¿verdad? Bueno, tengo como profesionales de la salud, acompañándome a Carlos Alberti, que es quinesiólogo, y él hace toda la parte de recuperación muscular, y bueno, me prepara para antes de competir y luego de las competencias. Después, en el tema de alimentación, está la licenciada de nutrición, Anabel Irizalde, bueno, ella es la que me prepara todo lo que tengo que comer antes y durante todo el día de entrenamientos y competencias también. Bueno, Loco por la Pizza, ¿qué más? Loco por la Pizza, que es el que nos abona las inscripciones, el costo de las inscripciones de las carreras, que son bastante elevados. Después está Qualex, que siempre nos da una mano a la hora de imprimir licencias, porque, ah, este año obtuvimos como gran logro la licencia deportiva. Yo soy atleta federada y el profe también perteneciente a la Confederación Argentina de Atletismo, que después de dos años luchando con eso lo pudimos conseguir. Después, a Mi Villano, que nos brinda una ayuda económica mensual. Y, bueno, Sebastián Balaco, que dona a veces indumentaria deportiva. Muchísima gente que nos acompaña y eso está buenísimo, ¿verdad? Nos acompaña y también dejamos abierta la posibilidad a aquellos que nos puedan ayudar. O sea, todo es bienvenido acá, porque a veces, viste, hasta venido empanada, viste, porque ya te digo, el tema es eso, cuando vienen las competencias, el tema de movilizarnos, ¿no? Que cuando es en Buenos Aires y Rosario, ahora, bueno, porque estuvo el tema de la pandemia, pero a veces no coinciden los horarios. Por ahí nos vamos con la TAPI, pero después volvemos en el colectivo, viste. Pero bueno, ya es, que nos den los viajes. Contanos qué expectativas tenés para este 2021, a dónde querés llegar, o si ya tenés alguna competencia próxima. Tenemos en vista algunas competencias, la que seguramente vamos a estar participando, va a ser el 3 de mayo, que es cerquita, acá en Chacabuco, son 8 kilómetros. Y bueno, mis expectativas son tratar de mejorar mis tiempos y seguir creciendo deportivamente. Bueno, la verdad que excelente, te felicitamos a vos, a tu entrenador, por todo lo que estás logrando. Y bueno, seguramente te iremos siguiendo a medida que vayas participando en diferentes lugares. Karen, Néstor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que esto nos ayuda, porque bueno, es una manera de visibilizar lo que estamos haciendo, bueno, y agradeciendo, o sea, estamos representando a nuestra ciudad. Exacto, Karen, muchas gracias. Gracias a ustedes.